Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a The Veil, el velo. Juego indie de terror, así peculiar, donde vamos a estar atrapados junto con nuestro hermano en una casa, en nuestra casa. Vamos a ver qué ocurre, vamos a empezar. Podemos movernos con WASD, con el ratón mirar alrededor, clic izquierdo en el ratón para abrir y cerrar la puerta. Podemos modificar las opciones para salir con el escape, ahí nos lo están indicando, vamos a hablar. ¡Ey hermana! Somos una chica, por cierto, y nos vamos a quedar atrapados en casa con nuestro hermano, sin poder salir. A ver si podemos encontrar la salida. Mamá y papá dijeron que tenías que lavar los platos. Estar en la pila, en la cocina. Vamos a lavar los platos. ¿Seguro que lo ha dicho papá y mamá o te quieres quitar la tarea? Te quieres quitar el marrón, sí. Lavamos los platos. Vamos a hablar con nuestro hermano. He pedido algo de pizza. Relajémonos y vamos a poder, si encontramos algo en la televisión, ¿no? Vale. Vamos a encenderlo, nos sentamos. A ver un rato la televisión mientras esperamos la pizza junto con nuestro hermano. Vale, parece ser que ya ha llegado la pizza. La pedí con peperoni. Vale, muy bien. Come todo lo que quieras. No tengo hambre. Nuestro hermano no tiene hambre. Nos comemos toda la pizza, sí señor. Ha pasado un tiempo desde que solíamos pasarlo bien, hacer cosas como esta, ¿no? Vamos a ver. Siento que he estado muy ocupado con la vida últimamente, ¿no? Estás haciendo muchas cosas maravillosas, ¿no? Sabes que mamá y papá hablan sobre ti todo el tiempo. Parece ser que está algo celoso el hermano. Va a ser que más dice. Está bien pasar tiempo juntos otra vez. Te echo mucho de menos, ¿lo sabes? Te prometo que si vuelves a salir al mundo... Prometene que si vuelves a salir al mundo otra vez, intentarás acordarte de tu hermano de vez en cuando, ¿no? Que bajo. Vale, está cansado. Necesito ir a la cama pronto. No estoy seguro cuando mamá y papá vendrán a casa, ¿vale? Probablemente podamos llamarlos y preguntarle, ¿no? Cuando van a venir a casa, ¿no? Llamamos. Vamos a llamar. Está sonando el teléfono. Hola. Hola mamá, soy yo. Oh, Chelsea. Parece ser que nos llamamos así, Chelsea. Sí. Ey, lo siento. Tu padre y yo estamos... Se nos está haciendo tarde. Pero nos hemos quedado colgados con algunas cosas. Tienen alguna tarea o algo. Están haciendo. Puedo escuchar hablar así alto, de fondo, ¿no? Suena como si fuera un hospital. ¿Cuándo os vais a venir a casa, mamá? Tú y papá. Dice, vamos a llegar tarde, cariño. Vete a la cama y te veré por la mañana, ¿no? Ok, te quiero, mamá. Ella colgó. Vale, y Garrett se fue a dormir. Nuestro hermano. Cree que debería irse a la cama también. Esta me sirve. Vale, nos vamos a dormir. A canita. A canita. Que donde mejor se está, ¿verdad? Cuando uno tiene sueño. Ahí, estamos soñando. Por lo que puedo ver. Vamos a leer eso. Esto no fue tu culpa. No había nada que pudieras hacer. Tu hermano estaba enfermo. Vaya. A ver, porque aquí hay otra cosa. La medicación de Garrett. Necesito llevársela. Vale. Y aquí hay algo también. Un revólver, ¿no? La pistola de papá. ¿Qué está haciendo aquí? El padre tenía una pistola o algo. Es el whisky de mamá. Ella siempre tenía una botella. Y el padre una pistola. Mala mezcla, ¿eh? Muy mala mezcla. Sí. Suena algo por ahí, ¿no? No puedo ver. Ya no está el parque. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando, no? Vamos a ver. Nos levantamos. Un sueño así. O sea, el padre tenía una pistola. La madre un whisky. Y el hermano tenía que tomar medicación. Algo pasa, ¿no? ¿Podemos apagar esto? Vale, pues vamos a apagarlo. Ahí estamos. Y podríamos encender nuestra propia tele. Vamos a ver dónde está el hermano. Es el baño. A ver. Esta es la habitación de Garrett. No debería entrar sin permiso. Vale, me parece bien. Y esta debe ser la de los padres y está cerrada. Curioso. Puedo escuchar a Garrett moviéndose alrededor del salón, ¿no? Algo así. Oye, por cierto. No hay puertas, no hay ventanas. Ok, o sea, decían atrapados literalmente. O sea, Cherchip, dime Garrett, ¿dónde han ido a parar todas las puertas y las ventanas? Dice, esto realmente es un desastre. ¿Están desaparecidas las ventanas en cada habitación? Pues... Parece ser Garrett. Vamos a mirar en el garaje, ¿no? Por aquí, desde luego, no hay ventana. Incluso las puertas del garaje están desaparecidas. Curioso. Me está dando curiosidad. O sea, ya no hay puertas. Seguimos soñando. Nada. Mira, ha dicho lo mismo que yo. Esto es un sueño. Las ventanas están desaparecidas. Sí, sí. Aquella de allí, aquella de allí también. En la habitación de Garrett también. Y aquí no podemos entrar, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos, Garrett? Dice, estoy intentando llamar por ayuda. Pero no puedo escuchar... Pero puedo escuchar a alguien como susurrando. Dice, no me gusta esto. Dice, si esto es una broma... Dice, no es de las buenas. Pues debe de ser que no. Dice que... Esperamos escuchar la voz, pero no se escucha nada. Ni siquiera el tono, el dial. Apaga eso, hombre. ¿Dónde están papá y mamá? Y claro, cuando ellos vengan y no sean capaces de entrar dentro de la casa... Dice, llamarán por ayuda. Hombre, es una buena lógica, ¿no? Y lo único que podemos hacer es esperar. Vale, pues vamos a esperar, ¿no? Eso dice nuestro hermano Garrett. Vamos a esperar. Pero nunca viene, nunca pasa nada, ¿no? El teléfono no funciona. La línea está muerta. Y estamos aquí atrapados. Han pasado horas. Me voy a ir a la cama. Tal vez si me vaya a dormir, me levantaré de este... Que sueño es raro, ¿no? Algo así. Está llorando, ¿no? Está escuchando. Puedo escucharle. No quiero molestarle. Solo quiero irme a dormir, ¿vale? Pero es que está llorando, ¿no, chico? Vale, pues nos vamos a dormir. Rarísimo, ¿eh? Seguimos soñando. Pues esto es algo raro. Está todo como muy... A oscuras. No he comido desde que quedamos atrapados. Tengo mucha hambre. No hay señales de mamá y papá todavía. ¿Estarán siquiera buscándonos? Me lo digas, eso no. Dice, si tienes hambre, todavía queda algo de comida en el frigorífico. Nos estamos quedando con poco asunto, ¿eh? Dice, se supone que deberían volver con cosas para comer, ¿vale? Lo típico. Pero ahora estamos atrapados. Vale, vamos al frigorífico. Dice que hay comida. Estabas quedando... Bueno, quedando no. Si yo me bebo esto y me como esto, no es que te quedes con poco. Es que te quedas sin nada. Él se ha comido eso. ¿Crees que en la habitación de mamá y papá habrá... Todavía seguirá habiendo ventanas? Buena pregunta. Siempre cierran la puerta cuando se van de casa. Pero sé que guardan la llave en algún sitio de por aquí. Deberíamos buscarla. Los cajones no se pueden abrir, ¿verdad? No creo que esté aquí. Ah, y hay algo para comer todavía. No, no, no te lo comas. Puede ser que... O esté arriba en la habitación... O hagan como hacían en mi pueblo a veces. Que lo guardaban aquí donde las plantas. Con el armario. Está aquí, míralo. ¡Qué bueno! Vale, ya tenemos la llave. Será muy típico eso. Ya salir debajo del fepudo. O si no, donde las plantas. Ahí escondido. Detrás de un espejo. Cosas así, sí. Eran otros tiempos. Como si fuera yo muy mayor. Pero bueno. Chelsea, estoy asustado. ¿Puedes ir primero? Vale, abrimos la puerta. Era la madre, ¿no? Vale, nos hemos quedado sin electricidad. No podemos salir de aquí. Garrett, ayúdame. Por favor, déjame salir. Por favor. ¿Tengo algún tipo de linterna o algo? No, ¿verdad? Eran cosas muy raras. Aquí hay algo en el suelo. Ah, bien, 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 bien. Ya vuelve a estar nuestro hermano ahí mirando la tele. Aquí hay algo. Vamos a ver. Es una página arrancada de un libro. En las sombras del alma. Donde se deshilacha el velo entre la vida y la muerte. El cuervo vigila. Porque mientras el cuerpo yace inmóvil. El corazón está pesadumbrado. Y la mente subida en la tristeza. El señor emplumado pide una ofrenda. Vale, me he tenido que apoyar el trauctor. Vamos a ver. Para liberar lo que se ha ido. Para cortar los lazos que te aferran. Debes entregar tu duelo o ser consumido por él. Porque la mirada del cuervo está fija en el sufrimiento que supura en silencio. Atrás hay otra nota. Vale. Vamos a ver. Mira detrás tuya. ¿Qué pasa? Algo ha pasado, ¿no? En esta familia. El duelo y todo eso. No sé. Los padres no están. Supone que están como en el hospital. Estamos aquí con el hermano. Uf, qué pitido. ¿Por qué no me ayudaste? Dice, no puedo creer esto. Dice, está completamente atrapado aquí. Garrett, estás atrapado aquí. ¿Estás bien? Parece ser que no contesta. Dice, él no para de estar de pie ante la estática. Voy a apagar la tele. Mejor que le deje solo, dice. Para la tele, anda. Pero, chicos. Nada, no reacciona. Vale, no reacciona para nada. Aquí no hay luz. Pero el resto de la casa, sí. Ok. Vamos a mirar a ver si podemos hacer eso. Ya lo hemos leído. Vale, el mando. No voy a encender la tele. Pasando. Aquí hay algo. Nada, ¿no? Vale, vamos a ver. Dice, no debería entrar en la habitación de Garrett. Vale. Dice, no quiero pensar en lo que acabo de pasar. Dice, estoy cansada de todo lo que está sucediendo. Creo que me voy a tumbar, ¿no? Me voy a echar. Vale, vamos a tumbarnos. Está la pobre chica cansada. Algo está pasando con el hermano. O algo ha pasado. ¿Qué pasa? Que la hermana... Puede ser que la hermana no acepte que el hermano está muerto. Y que algo haya pasado. Que el padre se haya pegado un tiro. O algo haya pasado. Los padres no estén. Por eso están en el hospital. O algo ha pasado. No sé, es rarísimo esto. Continúa. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. ¿Por qué me seguiste aquí, Chelsea? Te echo de menos. Despierta. Por favor, despierta. Vale. Vamos a despertar. Y hay ventanas ya. Si quisiera haber ventanas. Vale. Aquí hay un mechero. Bien, bien. Porque si apagas la tele no ves nada. Vale. No hay electricidad. Ahora sí en toda la casa. Vale. Vale las puertas. Mira a ver si hay algo por ahí. Vale. No hay nada. Esta es la habitación de Garrett. Está todo mangas por hombro aquí. Todo tirado. Como si ya no estuviera aquí, ¿no? Es que no... No sé, es raro. Apaga eso, por Dios. Aquí es raro. Esta es la nota de antes, ¿no? Me parece. No puedo escuchar nada. Era de antes, ¿verdad? Sí. Vale. La nota de antes. Volaría que cuando he dicho, mira detrás tuya, de repente hubiera, estuviera algo, ¿no? Algún... O el hermano así parado con los ojos así, ¿no? Miradote fijamente, yo que sé. Ahí hubiera estado gracioso. Se ha hecho un fuerte ahí con los sofás, ¿no? ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Puedo pasar por ahí? Vale, vamos a hablar con él, a ver qué dice. Lo siento, Chelsea. No puedo hacer esto más. Hice... Haré todo. Solamente déjame en par, por favor. ¿Está sonando un teléfono? ¿Está llorando o qué? Vale, ahí está. Tal cual el hermano. Sí, está sonando un teléfono, ¿eh? Está sonando un teléfono. ¿Era los padres? Que había un teléfono, ¿no? Te estaba esperando. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale llorar? ¿Otra vez? Ya os digo, ¿eh? Aquí algo ha pasado. Cualquier historia. O sea, hemos hecho cualquier cosa. O sea, nos hemos ido con el hermano. El hermano murió o algo así. ¿Vale? Eh... ¿La has hecho llorar? Por favor. La hiciste llorar, perdón. Escucha por ahí llorando a alguien. Es aquí, ¿verdad? Estaba aquí la madre. Estaba aquí la madre. ¿Qué narices? ¿De qué pasa? ¿La familia está muerta? ¿Toda la familia? ¿O ellos no lo saben? ¿O cómo? Pues está muerto el hermano. La llamada. No puedo volver. Él no está bien. Vale. ¿Ven? Escaleras arriba. Vale, por... ¿Qué narices? ¿Es este o es el de abajo? ¿Esto está pasando? Garrett. Quiero... Garrett. ¿Eh? ¿Qué narices está pasando? O sea... Yo creo que el hermano está muerto, ¿eh? Yo creo que el hermano está muerto. Y... Y la chica... No sé. O algo ha hecho. Está siguiendo el mismo camino. O lo que sea. Sí. Esto pinta muy mal. Esto pinta horrendo. No hay nada por aquí, ¿verdad? Nada que podamos hacer o... Nada, ¿no? Vale, vamos a... A ver si podemos hablar con el hermano. Que no estoy yo nada seguro. O sea... No sé. No puedo volver. No quiero estar solo. Por favor, quédate conmigo. No me dejes otra vez. Eres nuestra única luz. Quédate aquí. Vale, pues... Venga, de acuerdo. Rarísimo, ¿eh? Yo creo que el hermano está muerto. Yo creo que el hermano está muerto. Y como ha dicho el poema ese que hemos leído, medio poema, ¿no? Así... Que decía que, claro, que hay lazos de unión, ¿no? No lo dejas ir o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí. Que es lo que le está pasando, ¿no? Es que no hay puertas, no hay ventanas. Es lo que le está pasando a la chica, ¿verdad? A ver dónde está ahora. ¿Dónde está nuestro hermano? Apaga eso. Escucho voces. Ahora eres tú la que escuchas voces. Vamos a mirar si no subimos. Garrett, estás por aquí. Soy Chelsea, tu hermana. Aquí algo rarísimo pasa, sí. Creo que el hermano está muerto, ¿no? Nosotros no podemos dejarle ir o algo así, ¿no? Y estamos como metidos en una especie de... Pesadilla real o algo así, ¿no? Garrett. Está por aquí. ¿Dónde está Garrett? Ha desaparecido. Está aquí. Continuar. Está susurrando cosas a sí mismo. En la penumbra de la luz que se desvanece, ¿ok? Una fría resolución emprende su vuelo. Al lado de un vaso de color ámbar. Y píldoras que prometen renovar. Una nota arrugada. Un último suspiro. Las palabras de despedida se encuentran suavemente. En la sombra. Él se está apagando. Yo creo que es el hermano, ¿no? El hermano yo creo que está muerto. Está siguiendo la misma senda, ¿no? Vale, hace lo mismo. Vale, de acuerdo. Se está apagando. ¿Podemos llamar? No puedo escuchar nada. Vale, tenemos que buscar algo para el hermano. Y aquí hay algo. La bebida, el whisky de mamá. Ella se puso como loca, después de todo. Ese whisky de mamá se puso como loca. Vamos a ver. Encontrar algo más. Vale, la pistola de papá, ¿no? La pistola de papá. ¿Qué está haciendo aquí? Siempre se pregunta lo mismo. ¿Qué está haciendo aquí, no? La pistola. Que hay otro papel. Es una página arrancada de un libro. Pero, solo a través del pasaje oscuro y del sacrificio del dolor, podrá regresar el amanecer y levantarse el velo de tus ojos. En la parte posterior hay otra nota grabateada. Vamos a ver. Por favor, perdóname. Vale. Vale, de acuerdo. A ver si encontramos algo más. Aquí hay algo más. Mi medicación. La necesitaba después del incidente. O sea, que sí, que el hermano... Yo creo que el hermano murió. Efectivamente. Podemos echarnos a dormir. Yo creo que es que el hermano murió. Y ella necesitaba medicación y todo eso, ¿no? Escucho voces. Vale, pues si me puedo echar a dormir. O sea... Yo creo que el hermano murió. Efectivamente. No puedo dormir. Vale. ¿Le vale ya el hermano? ¿Le podemos llevar esto? Que ella necesitó medicación, ¿no? Al final estás... Garrett... Ah, ya no está aquí. Al final siguió los mismos pasos, ¿no? Que el hermano. Por lo que estoy viendo, ¿no? La chica igual es que se volvió medio loca. También por el duelo, ¿no? No podía soportarlo lo que fuera. Y siguió el hermano, ¿no? Aquí tampoco está. Dice... Estoy cansada. Sí, ¿ahora quieres dormir? Ah, vale. No sé dónde está Garrett, por cierto. Dice... No puedo mantener siquiera mis ojos abiertos. Vale, o sea, en el sofá, ¿no? Querrá dormir, supongo. Aquí. Y Garrett no sé dónde está. La verdad es que no tengo ni idea de dónde está Garrett. Por ahí suena una música o algo. Vamos a ver si lo encontramos. Apaga. Que no hay puertas, no hay ventanas aquí encerrados. Garrett. Pero si aquí ya no hay... No hay muebles, no hay nada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y aquí tampoco, o sea... ¿Qué está pasando? O sea, la casa está deshaciendo. Y aquí está la televisión colgada del techo. No hay baño. Y narices, y está todo vacío. ¿Qué me estás contando? No está Garrett. Yo creo que Garrett murió, ¿eh? No importa lo que le intentes. Nunca arreglarás esto. No estoy equipado para lidiar con esto. Vale. ¿Qué se refiere con lo de arreglar? Yo creo que es lo que ocurre. Que el chico murió, algo pasó. Está muerto. Y la chica está siguiendo los mismos pasos, ¿no? Está volviendo medio loca o no sé. El duelo está como viendo a su hermano, pero su hermano no está, ¿no? Y sus padres tampoco, no sé. ¿Areglarlo? Dice, no va a funcionar. No hay nada que pueda hacer. Vale. Subimos al teléfono a ver si nos dice alguna otra cosa. O qué triste, ¿no? Madre mía. La televisión dando vueltas en el techo. Y Garrett no está. ¿No puedes escucharlo? Es hora de despertar. Aquí, ¿no? Dice, puedo descansar ahora. ¿Vamos al sofá? No, no parece. No sé dónde narices está Garrett. Sí. No sé dónde narices está Garrett, en serio. Pero si ya no hay garaje. Está haciendo una casa cada vez más pequeña, cada vez más. Qué rayada. Qué rayada. Brutal. ¿Y aquí? No hay nada, ¿no? Vamos a ver. Es hora de apagar la televisión. Es hora de dormir, cariño. Parece lo mismo. Está volviendo loca completamente. Sí, sí. Qué narices. Vale. Pero sin el mando no puedo apagar la televisión, ¿no? La televisión flotando ahí. Y aquí hay algo. El mando. A Garrett siempre le gustaba esconder el mando. Le escondía el mando. Dice, sí ha ido ahora. Está muerto el hermano. O sea, ha ido hasta la tele, sí. O sea, el hermano está muerto. Y estamos aquí como encerrados en casa. Pensábamos que estábamos con el hermano, con Garrett. Me parece, Chelsea, que tú vas a seguir el mismo camino. Sí. Qué locura. No hay nada, ¿no? Vamos a ver el teléfono. Vamos a ver el teléfono. No, abre la puerta. O sea, aquí ya no hay habitación. O sea, está haciendo más pequeña la casa. No te olvides de rezar, de hacer tus oraciones. De hacer tus oraciones. Recuerda, tu hermano siempre nos estará viendo. Madre mía. Nos estará vigilando, nos estará viendo, ¿no? Nos estará observando. Y aquí hay algo. Ah, la Biblia. O sea, ellos lo encontraron aquí. Enrollado con esta Biblia. O sea, supone que estaría ahí leyendo la Biblia, ¿ok? Lo siento, pero no podré salvarte. No juro, ¿ves? I'm sorry, I couldn't save you, ¿no? Lo siento. No podría salvarte. O no podré salvarte, algo así, ¿no? Y narices, o sea... El hermano está muerto y a esta chica le va a pasar lo mismo. ¿Qué representa? Una depresión tremenda debido a un duelo, una pérdida. No, que no se puede... Luces fuera. Lights out. Vale. Vamos a ver. Pero sí que cada vez hay menos habitaciones que rayadas. Ahora apagamos las luces. Y ahora estamos aquí encerrados. O sea, se ha hecho tan pequeña la casa. Se apaga la tele. Nada, nada. Ok, estamos aquí encerrados para los restos. Ya no tengo el mechero, ¿vale? Estamos aquí atrapados. Ya no hay televisión siquiera. Madre mía. Un infierno, ¿verdad? Y creo que solo podemos hacer una cosa. Die. Morir. Le das al escape. Ya no te deja volver atrás. Die. Muere. O sea, que al final... A la chica le acabó pasando lo mismo que a su hermano. A Chelsea lo mismo que a Garrett. O sea, al final murieron los dos, ¿no? Espero que por lo menos se encontrara en un lugar mejor, ¿verdad? Desde luego. Bueno, juego un poco triste, la verdad. Así particular. Pero bueno, está buscando por Itch. Y es lo que he encontrado, además. Está bastante bien. Ok. Pues espero que os haya gustado. Espero la hayáis disfrutado. Eso sí, un poquito triste, la verdad. Ok. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.